Para los que están pensando que esto es un sampleo de Dr. Dre No lo compré, se los nombré y lo robé Soy el mar encima de tus letras, en la orilla tipo ninja lo borré, sé que yo podré Me expreso y me ves volar, mi expreso no es polar, barras como expreso, suelo de solar Te dejo corto como expreso, receso en el escolar, mucha foto, mucho filtro, ninguno es solar Se vino el verano y todos quieren verano, Juanos nadando, Juanos nadado, dame la mano El repeleco, el de embelece, fue otro plano, y la corona sigue a pleno, acechando a los humanos Si la política es la playa, yo estoy en mi arena, muchos se aíslan porque no cazan antena Quieren ser palmeres, no tienen raíces en la escena, tampoco coco, creen que el coco es cena Me cuido la vista, llevo puesto el sanglas, soy un artista caminando en muelle de zamblas Me gusta surfear, manejo tablas, te gusta frontear, mejor maneja el habla Me tiro al agua con traje de baño, me baño de traje, es mi blindaje ante los extraños Me baño en Zunga, aunque crean que la cultura es un gasto que hace daño Me siento un antropólogo MC, arte precolombino por tanta macha que vi Bikini, bikini, ganarse fácil como picar zucchini, no consumo ni Mickey, ni Tini, ni Tini Houston, Houston, llámeme a Whitney o pónganme un bozal Mi canto vuela libre como el de un sorzal, ahora vibren con lo colosal Solo sal, mucho daño forestal, para Uruguay natural Floto en el mar muerto, veo muertos en el mar Veo la basura y políticos flotar, la política es como el mar Porque escondo un mundo oscuro debajo del agua que no se puede observar Cada vez que pienso en el océano, en mis adentros por adentro digo, ¿oceano? En mi país los cirujanos te intervienen en el agua porque permitieron operación océano Cuando estoy por ahí, a mí me dicen no sos en sí Pero yo los miro así, porque ustedes dicen que sí No van a rimar tan mal si hablan tramas de la sociedad Van a rimar todo igual con autotum para el bizarra El gobierno es un lugar lleno de zánganos Yo soy Sócrates, modo tábano, al cacabano Ofreciendo algo para pararlo, te meten el plátano Inflación, fin de mes, plátano Mientras me enojo, mi cerebro abierto como mojojojo Pienso en el mundo, hay niebla en mis ojos Cuando rapeo, hay aplausos y los causo, no los pauso Como cuando el horizonte se convierte en rojo Ni usando sombrilla me asombra No brillan, no llegan a la orilla y me nombran Hablo sucio como en la playa las colillas Ni conchi y camaru controlarán a mi sombra Me protejo de rayos ultravioletas, digo, oh rayos Sociedad ultraviolenta, se violenta Para avanzar en cuestiones, regiones, platos vacíos Donde bipolenta, los precios aumentan Y todo se mantiene tan caribe, se percibe y exhibe Que las cuentas te lo cuentan La inseguridad es como el verano y su calor Te deja desnudo sin darte cuenta Mi rap te pica como medusa También te convierte en piedra como medusa Úsenme de excusa para insultar a idiotas Que le gritan a una piba Para que se cohiba cuando ella anda sin blusa El blusa livia como tomar caipirinha Que hay mil líneas que apoyan a niñas Soy L'Oreal y se delinear Soy el offside, me adelanto a tus líneas A los hombres les gusta agarrarse las piñas Por eso disfrutan la fruta y las riñas Con la cámara sexualizan su cuerpo Fotografian un muerto, el agua no llega a buen puerto Yo en la cámara de Spielberg tengo un toque Al igual que él, soy famoso por mis enfoques Nada, 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 nada Los gobiernos hacen natación porque solo nadan No me lo pueden negar a mí No sé por qué se me ponen así Soy un distinto, el utentinto hizo que le ve mi quite Tengo las horas contadas Vos solo contando los cuentos de hadas Por eso demoran las horas motoras de cada persona Porque no pueden hacer nada Pero en tu cara no encaras, solo te lo tiran Y miran con todo, confinan, por eso es que opinan No miran, yo sigo en su vida y vos embajaran Cierra de cara, la tara y se paran Separan mis pana, ustedes comparan las ganas Para la mañana no ganan Es hora que la maniscana Sal americana, la vara, su vara Pero esta navara que la caravana La pagan, la sala para la más cara Posaran, pegaran, para acá Pararan las cosas más caras Cuando estoy por ahí A mí me dicen no sos sencí Pero yo los miro así Porque ustedes dicen que sí No van a rimar tan mal Si hablan tramas de la sociedad Van a rimar todo igual Con autotum para el bizarra 2023 Soy mi propio sello otra vez Primer canción del año Te suena que extraño Playa, gato un baño